¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Pues el día de hoy vamos a iniciar un viaje en este hermoso autobús, el Irizar I6. Y bueno amigos, como ustedes pueden ver, es de la empresa Tufesa, de estos autobuses cafecitos. Muy bien, pues vamos a salir de un común viaje especial de la ciudad de Guasave, Sinaloa, a Jalpa, Zacatecas. Pues, este tramo sí va a estar un poco largo, quizás nos quedemos sin combustible, a lo mejor pues tengamos que dormir, porque sí es un tramo muy largo. Y bueno, sin más ni más, para que no se nos haga muy tarde, vamos a comenzar. Les saluda una vez más su amigo de Mundo Truck. Iniciamos. Muy bien, vamos a dar salida. Ok. Este es el tablero. Tiene un excelente diseño. A ver, vamos a apurarnos de una vez. Tiene un excelente diseño. Este es el interior. Como pueden ver, el que lo diseñó, pues lo hizo muy realista. Uy, ya nos pasamos el alto. A ver. Ya que ya nos acaban de multar. Esperemos que sea lo único que nos pase en todo el camino. A ver, vamos a checar, porque aquí es autopista. Vamos a frenar. Pasan a gran velocidad los autos aquí, eh. Es una carretera de alta velocidad. A ver, vamos a ver de este lado. Que no venga nadie. Ok. Aquí mi amigo ya me dio chance. Muchas gracias. Vamos a aprovechar. Es que a veces los semáforos, eh, bueno, para los que tienen el American Truck Simulator. Los semáforos, muy a menudo, cuando cambian los foquitos del verde al rojo, los cambian muy rápido. Pero, no es, obviamente no es como en la vida real. Y la mayoría de las veces me ha tocado que cuando ya me voy aproximando al semáforo, siempre me toca el foco rojo. Rara vez me, este, tengo la suerte de, de que voy manejando y me aparece el, la luz verde. Pero, bueno, como les dije en el segundo video que hice, pues es emocionante todo esto. Así que no pasa nada. Muy bien, ya salimos a la pista. Y nos vamos a topar aquí con, la primera caseta. Ok, la podemos pasar de manera ágil. Que hermoso tus ex amigos. Muy bonito. Como ustedes ya lo notaron, este es el mapa de México. Obviamente. Aquí nos vamos a topar varias marcas, varios modelos de... mexicanos. Muy bonito, muy bello el interior. Muy bonito. La llegada programada es a las, el viernes a las cinco y media de la tarde. Estamos en el juego en miércoles. Nueve y media de la mañana. Sí es un tramo muy largo, eh. Muy largo. Pero bueno, espero que lo disfruten. Aquí vemos a un ADO. Este es un turismo. Ok, vamos a acelerar un poquito. Vamos a acelerar un poco, pero con la debida precaución. Me llaman la atención los autobuses negros, color negro. ¿A ustedes qué tal? Tiene un diseño muy llamativo. Voy a subir uno de estos días, o el día que mejor se adapte, voy a subir el, este, igual un color de ese tipo, negro. A lo mejor una estrella de oro, amigos. Ok, muy bien. Ahí la llevamos. Hermosa pista, me encanta. Miren, ahí vemos el avión. Acaba de pasar, ya no lo pico bien. Autopista Mazatlán, Juliakán. Vamos a esperar un poquito, aquí hay una gasolinera, pero vamos a echar un poquito más. Vamos a esperar, perdón, un poquito más. Vamos a echar el diésel más adelante, ¿qué les parece? Todavía tenemos algo, arribita de la mitad, un poquito arriba de la mitad, tenemos. Con cuidado aquí. Vamos a irnos de este lado, para más rapidez. Vamos a irnos de este lado, para más rapidez. Vamos a irnos de este lado, para más rapidez. Vamos a irnos de este lado, para más rapidez. Vamos a ver hasta dónde nos permite acelerar. Está hermoso el paisaje, me encanta No nada más los estados del sur tienen mucha vegetación, también los estados del norte no se quedan atrás Yo soy del estado de Oaxaca amigos, y cada vez que viajo, pues si, la vegetación es bastante Hay muy buenos paisajes Ok, vamos a irnos para el lado izquierdo Aquí vemos a un sur Como lo he dicho, un sur muy para el norte Amigos de ADO Amigos de ADO Muy bien Esto es una autopista un poquito larga El diseño es muy bueno ya que la... Ya que lo que separa los carriles, está muy bien diseñado Este estilo pues tienen las autopistas mexicanas El muro, muro de contención Mira aquí se ha alcanzado en la playa Vamos a tratar de irnos despacio aquí Drenar un poco Ok Amigos necesito que en los comentarios me ayuden a decidir si tengo que poner los videos muy seguido O si le tengo que cortar un poquito más Más en la clase de videos en las que si pues El tramo es muy largo De vez en cuando voy a editar los videos Voy a tratar de cortarlos un poquito más Para que no leen tanto Para que ustedes puedan tener tiempo de ver todo el viaje Pero pues también al mismo tiempo me interesa que... Que vean toda la carretera Todas las autopistas Las carreteras federales Porque de eso se... De eso trata el juego al final de cuentas Ok, aquí como que desaceleramos un poco Hay una curva un poquito larga Vámonos con precaución Hay que evitar retrasos Hay que evitar multas No, 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 no No, no... No, no, no No, no... Ok, aquí vamos a irnos hacia la derecha, un poquito de espacio aquí. Vámonos más rápido. Vámonos más rápido. Va a iniciar una zona de curva amigos. Va a iniciar una zona de curvas. Vamos a irnos más lento. Un poco más de espacio. Miren el túnel. Prácticamente este tramo va a ser de... Aparte de que va a tener muchas curvas, va a tener muchos puentes, algunos túneles. Me imagino que estas lámparas, estos como postes, han de iluminar muy padre en las noches, ¿no creen? Aquí vemos a un compañero de igual, trae un irisal. 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 Ahí nos dio la opción el letrero, si queríamos irnos a Durango por la libre o por aquí por la autopista. Próximamente voy a subir videos de carreteras libres, pero me gustaría subirlas de noche, no de día, como que hay un poquito más de acción en la noche. Hablo del manejo, por supuesto. Este túnel está largo. Me gusta la arquitectura mexicana. Sería un poco peligroso rebasar ese trailer. En esta zona de curvas, pero va un poquito lento el colega. Ok. Aquí ya nos dan la opción de rebasar con más confianza. Esperemos que el juego nos permita alcanzar el trailer. Miren este puente en colgante. Tiene buen diseño también este puente en colgante. A veces me pregunto cómo es que todo eso va de aguantar toneladas y toneladas de peso. Secretos de la ingeniería civil de la arquitectura. Miren. Miren, aquí está otro. Guau. Qué grande. Qué elegante. Guau. Guau. Aquí como que vamos un poco despacio. Miren. Ya llegamos a Durango Nosotros vamos a una parte de Zacatecas Si es un viaje muy muy largo Acá la pendiente está muy elevada La elevación es considerable Por eso el acelerar no nos permite mucho Ok, este amigo del autobús estuvo a punto de rebasarnos Ya no quiso rebasarnos Pásale, pásale Quiere o no quiere Bueno Ya no quiso Creo que porque estamos acelerando un poquito más ¿Ustedes saben para qué están esos semáforos ahí? Bueno Siempre están en verde por lo general Cuando estén en rojo pues nos detenemos ¿Verdad? Este truco lo traemos Desde hace rato Este trailer Ya tiene rato ya que lo traemos por delante Uy, ahora traemos a dos Va a ser más difícil rebasar Ok, ese amigo del... Ya lo quiere rebasar Esperemos que no se encuentre con ningún otro auto Porque si es una curva esta A ver amigo Ahora me vas a dar chance a mí Rebasar Miren que hermoso paisaje Cuántos pinos Me gusta mucho Amigos, voy a hacer unos pequeños recortes Porque si va a durar algo el video No quiero que dure tanto también Voy a tratar de dejarlo Lo más exquisito de la carretera Y voy a hacer algunos portecitos pequeños ¿Vale? Ok Ok, vamos a esperar a este amigo Al parecer va frenando Aquí hay una pendiente un poquito grande Miren que belleza los árboles Me gustan mucho Los pinos son De mis árboles favoritos Se lucen muy bien Ok Ok, creo que ya salimos de la Zona de De la zona peligrosa Aquí vamos a acelerar un poquito más A partir de aquí El salto Durango Llegamos a esta parte del salto Ok Incluso el amigo del trailer Ya está acelerando Vamos a hacer lo mismo Y aquí ya es recta Ya se presta la autopista Para acelerar un poco más Vamos a irnos despacio aquí Ok, viene una curvita allá adelante Y puede que El autobús se descontrole Y se voltee Puede haber una volcadura Volcadura aquí Ok, con mucho cuidado Más rápido Pero con precaución Vamos a evitar accidentes Lo mayor posible Multas también Ya me estoy quedando sin combustible Lo bueno es que aquí hay una Gasolinera Vamos a echar diésel Porque si ya nos estamos quedando Ya muy Muy bajos De combustible Ok, vamos a dar vuelta aquí Uy, está cerrada No tiene servicio Vamos a tener que irnos más adelante Fuimos Engañados A ver, vamos a pasar Recaución Porque está Parte de la autopista Ok Miren, la gasolinera está En un pueblo Vamos a tener que desviarnos un rato Pero está muy lejos Mejor vámonos Vamos a arriesgarnos un poco más Que también la vida es un riesgo Ojalá nos encontremos otra gasolinera No muy lejos de aquí Que esté más cerca De donde vamos pasando Vamos hacia el parral Veamos Veamos Hacia acá Aquí sí vamos a tener cuidado Porque vamos a cruzar Y aquí no hay semáforos Ok, podemos pasar De este lado Vamos a ver De este Igual que estamos Para hacer No hay ningún peligro No hay ningún silently Para hacer No hay ningún No hay ningún Vamos a fijar, también en un tanto. Si es largo el camino, definitivamente, porque si nos, incluso nos falta todavía para llegar. Ya avanzamos más de la mitad del camino, pero si nos hace falta todavía un resto. Pensé que esa gasolinera estaba sobre el camino, me equivoqué. Agarro lejos todavía. Ok, aquí también vamos a ver que no venga ningún auto. Vamos a frenar. Llegamos chocados con esa camioneta. No viene ningún auto. Depende de la velocidad a la que se maneje. Va a depender también la hora de la llegada, la llegada estimada. Hace rato les dije que era, la llegada estimada era viernes a las 5 y media de la tarde. Ahorita ya bajó. Ya bajó al día jueves a las 1 y media de la tarde. Esperemos que siga bajando así, rápido, para que no nos tardemos tanto. Y el video dure menos también. Ok, aquí con precaución. Ahorita ya bajó. Gracias. No. No. Ok, muy bien, prácticamente dimos la vuelta en O. Estamos saliendo de Durango y seguimos con nuestro camino rumbo a Zacatecas. Vamos a irnos despacio aquí. Ya es hora de prender luces. Entonces, hay que evitar los castigos por parte del federal. Aquí no podemos dar mordidas. Aquí en el juego la policía federal te multa porque te multa. Nada de mordidas. Ok, despacio. Vamos a acelerar más. Creo que por aquí hay una gasolinera, me parece. Ahí va una estrella de oro, miren. Elegante la estrella de oro. Voy a subir de todas las marcas, amigos. Todas las marcas que me sean posibles. También voy a subir de trailers, de trucks. Pero mientras quiero estar subiendo puro de autobús. Si alguien mucho le gustan los trailers, a mí también. Pero voy a subir de autobuses primero, ¿vale? Ok, aquí ya me estoy aproximando una gasolinera. Vamos a entrar ahí. A nuestro operador no tarda y empieza a bostecear, ¿eh? Porque ya su barrita de sueño ya se está llenando. Ok, hay una gasolinera. Vamos a entrar. Ok, vamos a echarle. Casi 500 pesos de diésel. Ojalá si estuviera de barato en la vida real, amigos. Casi llenamos el tanque y nos salió muy barato. Aquí estaba un chance para dormir. Pero vamos a esperar otro ratito. Vamos a avanzar un rato más, ¿sale? Voy a hacer dormir al operador. Pero el video va a continuar ok hasta que lleguemos a nuestro destino. No. 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 Por ahora. No. No, no. 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 No, ni. No. No, ni. No, ni. Vámonos tranquilos Ya llegamos al estado de Zacatecas amigos Eso quiere decir que ya no estamos tan tan lejos De nuestro destino Pero aún así el tramo es largo Y el operador va a necesitar dormir un poco Ok, aquí nos vamos despacio Ya se prendieron las luces interiores del De los asientos Una vez que haya encendido las luces del autobús Ok, aquí parece que hay un puesto de control de vigilancia Vamos a irnos despacio Vamos a irnos despacio Ok No tuvimos problemas Voy a cenar la luz un rato amigos La del tablero Para mostrarles también al poco tiempo Las luces de adentro Igual Se prende Algo como los pasajeros quieren dormir Pues apagamos las luces Ok, las altas Muy bien Ya le está dando sueño Al amigo Vamos a Ahora sí Al primer lugar que veamos Vamos a darle descanso Vamos a darle descanso Se ve muy tenebrosa Se ve muy tenebrosa la La carretera Es lo que le digo amigos Que sí es emocionante viajar de noche Muy bien Ahorita ya te duermes Deja que encontremos un lugar para dormir Un lugar de descanso Está empezando a llover No muy fuerte Pero sí Vamos a poner Vamos a poner Los limpias parabrisas De una vez Ok Despacio Despacio Lento Ahora si quiero un lugar para dormir No me salen Y me salen gasolineros Esperemos Esperemos no estemos muy lejos De un lugar Que se nos permita dormir Amigos Sí Ya necesita dormir Este hombre No me salen 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 Me gusta el interior del autobús La noche, miren Personalmente me gusta viajar más de noche En la vida real, me gusta viajar más de noche en autobús En primer lugar porque descanso Y me gusta viajar en el asiento de adelante En el de adelante, me gusta ir viajando Este amigo ya se nos está cansando Ya me urge encontrar un lugar para hacerlo dormir Porque si no va a empezar a dormitar Y vamos a perder de vista la carretera Va a ser más peligroso Vamos a rebasar a este amigo de la comisión, creo Ya se va durmiendo Ya como que está abasteciando Pero creo que ya encontramos un lugar aquí Bueno amigos, aquí vamos a descansarlo Vamos a dejar que pasen estos colegas Vamos a avanzar Vamos a continuar con el video y vamos a llegar a nuestro destino Pero vamos a hacer dormir a nuestro operador Ok, vamos a apagar el motor Vamos a hacerlo dormir, ¿vale? Continuamos con el video Ok amigos, seguimos adelante Vamos a continuar con nuestro recorrido Ya no queda mucho Ya no queda mucho por recorrer Entonces A lo que venimos Vamos a empezar con nuestro recorrido Vamos a empezar con nuestro recorrido Ok, llegamos aquí Vamos a apurarnos rápido, 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 rápido Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Uy, me llevé el letrero Es lo que no quería Miren Es que ese semáforo El que El que te permite avanzar hacia la derecha o a la izquierda El que está solito Ese semáforo dura muy, muy poco Demasiado poco Dura si acaso unos 8 segundos Nada más Sí, sí No, no, no No dura nada Si tengo otro auto adelante Eh, ya no, ya no alcancé a pasar Entonces necesito yo estar en primer lugar Del Del camino para poder, este Pasar a tiempo Pero tengo que estar primerito Si no, no más no puedo pasar Pero bueno, esperemos que ya nos pase un incidente como el que acaba de ocurrir Ok, vámonos Ok, vámonos No, no, no No, 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 no Eh, siendo la primera vez que Bueno, estos siendo los primeros videos que subo a internet Y este, estar narrando un poquito El viaje sí Sí fatiga Porque lo estoy haciendo de manera consecutiva No No estoy, este Haciendo pausas O Descansando Por ejemplo, ahorita que aprovechamos a dormir No, no paré Aquí sigo sentado No, no los pospuse para otro día Sí, porque Al subir estos videos a YouTube Este, tarda un poquito Como les dije, voy a hacer unos cortecitos pequeños Ok Es para que el video no dure tanto Igual Porque sí, ya está durando algo Porque sí, ya está durando algo Esperemos ya Podemos acelerar aquí Porque ya me desesperé Ya Muy despacio Y ya está durando algo Y ya está durando algo Y ya está durando algo Ok, vamos a acelerar un poco más Muy bien, una autopista con... Esperemos que no haya muchas curvas Ok, vamos a darle chance a este delito Espero no estarnos aburriendo, amigos Espero que estén entreteniendo con el video Quizás hay unas pequeñas fallas Quizás algunos lo consideren, pues, muy malas O quizás a algunos no les importe, pero... Pues, se les agradece, ¿verdad? Su comprensión Igual, este... Estoy dando lo mejor para que ustedes puedan disfrutar De... De la América De este juego Que, pues, la verdad, es entretenido Más en estos momentos de cuarentena, amigos Si es entretenido Ok, vamos a frenar aquí... Cuidado... Hoy creo que frenamos de más Ok, aquí sí frenamos Muy bien Continuamos Y vamos a doblar así a la izquierda No, es más adelante Más adelante Antes de que cometamos un error Pásale, amigo Disculpa Miren ese autobús que viene allá Trae pintado su... Sus... Este... Sus parabrisas De verde ¿Cómo puede ver así con ese color? Cuidado, cuidado No vamos a meter aquí una infracción Por poquito Muy bien Estamos bien Les seré sincero, amigos No había llegado hasta acá, eh En el Truck Simulator No había llegado tan lejos Creo que este video va a ser el que más dure Voy a tratar de que no duren tanto No, definitivamente no No había conducido por aquí Y al parecer vamos a tener más precaución Porque viene una carretera llena de curvas Al parecer Vamos a irnos con más precaución Con más cuidado Vamos a irnos con más precaución Vamos a irnos con más precaución Vamos a irnos con más precaución Es una parte montañosa esta Ok, aquí vamos a... A tratar de doblar con cuidado Una zona de curvas De noche debe estar padre Pasar por aquí No, no estoy overwhelm No, no, no al parecer lleva mucha prisa en prevasión curva vamos a acelerar un poquito también nosotros vamos a acelerar aquí que precaución, muy bien es un lugar montañoso pero muy entretenido y divertido estamos a punto de llegar ya estamos cerca son las 11 y media la llegada es según la llegada estimada 1.47 de la tarde y bueno esperemos que también vaya reduciendo el reloj de llegada élite serán los élites de los que salen de Acapulco a Ensenada porque esos son de diferentes colores estos son azules aquellos son blancos con verde ok amigos vámonos ya estamos a punto de llegar ok vamos a dar vuelta a la izquierda ok pues estamos pasando por este pequeño pueblo miren que bonita iglesia nuestro operador ya se persinó él quiere llegar estamos a poco ya amigos ya alcanzamos a ver ahí el punto de llegada un viaje demasiado largo amigos casi llegamos al centro del país y ahí hemos llegado a Jalpa vamos a llegar a al punto marcado que bonito viaje amigos la verdad me gustó me encantó espero que a ustedes también les haya gustado me gustó la carretera hubo de todo un poco aquí este video duró mucho tiempo pero como les digo voy a tratar de recortarlos un poquito más y este voy a tratar también de que los viajes sean más cortos vale si porque hay mucho el mapa es grande queda mucho por recorrer muy bien vamos a estamos a punto de dejar nuestro viaje especial esperemos que tengamos un puntaje excelente en este viaje que muy bien hemos llegado este hermoso tu sexa color verde y 6 pues bueno amigos espero que hayan disfrutado del video si les gustó denle like cualquier sugerencia me la pueden poner en la caja de comentarios para mí es un gusto hacer esos videos es algo cansado sobre todo este que duró mucho tiempo porque los hago en la noche la verdad ahorita si es un poquito tarde pero bueno los hago con la finalidad de que ustedes tengan un espacio de entretenimiento con mucho gusto y bien para finalizar vamos a ver a ver que tal nos fue el puntaje perfecto el puntaje fue excelente muy bien pues ya lo saben amigos voy a estar subiendo videos consecutivamente gracias por ver este video los saludas conmigo de Mundo Club que se la pasen bien y hasta la próxima gracias